Suscríbete a nuestro canal Televisentro HN y activa las notificaciones. Noticieros hoy mismo, seriedad, veracidad, responsabilidad. Esto es Lo Último en Noticias. Con una orden de captura, la policía, encabezada por su director, el director de la Policía de Investigación, DPI, lo estaba esperando afuera del medio de comunicación donde David Romero labora. Estas imágenes corresponden al momento en que David, luego de estar en su programa de todas las tardes, se conducía hacia el exterior del edificio para entregarse a la policía que lo esperaba con una orden de captura para llevarlo a la Penitenciaría Nacional de Támara. Obviamente la presencia inesperada, sorpresiva de David Romero que se mantenía en las últimas semanas en la clandestinidad llamó la atención de medios de comunicación, de familiares, por supuesto, y de simpatizantes. Lo cual causó la aglomeración de personas en el interior del medio de comunicación, en este caso Radio Globo. Algunos pretendían acompañarlo hasta donde estaba la policía, en la parte exterior del edificio, mientras otros decían que no se entregara. Esta tarde el periodista David Romero se presentó a su programa y al salir la dirección policial de investigación realizaría la captura para trasladarlo a la Penitenciaría Nacional de Támara. Donde enfrentaría una condena dictada por un tribunal de justicia de 10 años de cárcel por los delitos de difamación, calumnia. A esta hora de la noche, 6 con 36 minutos, David no se ha entregado, la policía no lo ha capturado, David se mantiene en el interior de Radio Globo. Donde esta tarde dio, entre otras, estas declaraciones. Estar en este momento del siglo XXI, viendo frente a todos los medios de comunicación, como a un periodista lo trasladan a la cárcel. No le da pena, no le da vergüenza, Juan Orlando Hernández. Yo llamo al Colegio de Periodistas de Honduras, que sirva esto como una bandera de lucha de ustedes. Si me toca sacrificarme por ver la libertad de expresión en lo más espléndido, brillante en Honduras, lo voy a hacer. Pero que ustedes recojan la bandera y no sean cobardes. No sean cobardes, no seamos mediocres, entiendan que estamos viviendo una sociedad de injusticia. Hemos perdido los derechos, hoy tocaron mi puerta, mañana se las toca a ustedes. Hoy de repente voy a la cárcel y de repente pierdo la vida y la puedo perder, pero ustedes la pueden perder en la calle. No se han dado cuenta de eso, no se han dado cuenta de todo eso. A usted, don Luis Zelaya, usted tiene la obligación histórica de liderar una oposición. Lidérala y sepa escoger contra quien va a pelear. A usted, don José Manuel Zelaya Rosales, usted es líder de la oposición política. Hágalo a valer, hágase sentir, señor, háganse sentir. Doña Doris, Pino, doctor Villafranca, agradecido con usted siempre sus luchas. General Romeo Vázquez Velázquez, hágase sentir, el poder lo tienen ustedes. No lo tiene esa pacotilla de delincuentes que asaltó hace 10 años este país. No la tienen ellos, no la tienen ellos. Al sector más democrático de la empresa privada, ya no agachen más la cabeza, ya no me sigan mandando mensajes diciendo que ya no aguantan a este hombre. Salgan de la cara, váyanse de frente, no sean cobardes, no le tengan miedo a los acuerdos económicos. Peleen por reivindicarse ustedes como empresarios. El sol amanece, pero también anochece. No solamente miren el árbol frente a los ojos, vean el bosque que lo que viene es distinto. Rescatemos empresarios la dignidad de este país, la institucionalidad de este país para no andarle pidiendo permiso a nadie. No es posible que tengan que callar muchos de ustedes. Ustedes tienen que callar para que no les mande al azar a contarles las costillas. Es penoso y vergonzoso que hay empresarios que se manejan ahí. Señores banqueros, ya no sigan lavándole el dinero a Juan Orlando Hernández. Porque al final a él no le importa, pero la UFAC lo va a perseguir a ustedes también. La lucha no termina aquí. Disculpen, disculpen que se me rodaron las lágrimas, pero es de impotencia muchas veces. A usted pueblo hondureño, levántese, levántese, ¿qué está esperando? Levántese, levante las antorchas de nuevo. Recojan la dignidad que está votada en las calles y levántela contra este dictador. Entiendan que estamos frente a un dictador y a una dictadura. Solo ustedes como pueblo pueden derrocarlo. A lo único que Juan Orlando Hernández le tiene miedo es al pueblo en las calles y a nada más. Eso es lo único. Es el momento de levantarse. Es el momento de luchar. Es el momento de reivindicarse. Vamos ahora al medio de comunicación donde se encuentra Olman Auclés y Claudia Almendares. Olman, buenas noches. Gracias, licenciado Edgardo Melgar. Y es que a esta hora de la noche estamos a la expectativa en esta casa de radio porque el periodista y colega don David Romero ha tomado una decisión de último minuto y es que no se entrega esta noche. Reafírmenos esto. Es correcto. Hemos tomado la decisión de no entregarnos a la autoridad por una sencilla razón. El panorama cambia inmediatamente cuando... No, a ver si lo ponen de otra manera ahí. Por favor. Cambia cuando la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos emite una resolución a última hora que le ordena al Estado de Honduras que suspendan la orden de captura. Entonces, en ese momento lo analizamos con mi abogado, lo analizamos con mi esposa, con Wilfredo Méndez de Ceprode, que ha estado metiendo toda la espalda en este momento. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, una recomendación que hace también va encaminada en ese sentido. Entonces, decidimos no entregarnos. Definitivamente decidimos no entregarnos, ¿verdad? Y quedarnos aquí durmiendo, pernotando aquí en esta casa de radio. Esperando que mañana el Estado de Honduras cumpla. Cumpla y mande esa resolución para que se suspenda la orden de captura contra este subservidor, ¿verdad? Esa es la decisión que he tomado. Estaba usted haciendo llamados, hay que tomar decisiones históricas desde su punto de vista, ¿de qué se trata? Yo creo que no podemos seguir viviendo un Estado como el que estamos viviendo, donde se han perdido las garantías, los derechos. No luchar por la libertad de expresión en un Estado de Derecho, en una democracia, es perder la democracia. El principal pilar de toda democracia es la libertad de expresión, Dios mío. Y nosotros no hemos cometido delitos, no somos delincuentes, no nos andamos ocultando por el que cometimos un delito. Es por la persecución de que he sido objeto por parte del Estado de Honduras. Entonces, la resolución se tomó, la decisión se tomó, repito, en consenso con mi esposa, con mi familia, con Guifredo, con mis apoderados legales, a esperar que el Estado de Honduras mañana tome la decisión y resuelva. La pelota está en las manos de ellos, no en mí. Gracias. Pues esto es lo último que se genera aquí desde Radio Globo. Y bueno, la decisión del colega periodista, don David Romero, donde ha dejado en firme que no se entrega al licenciado. Con este informe nosotros retornamos a los estudios de hoy mismo. Gracias, Olman Ucles. También tenemos otra opinión sobre este tema, explicando un poco más en qué consiste una medida cautelar que ha emitido hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo que depende de la Organización de Estados Americanos, OEA. Claudia Almendares. Gracias, Edgardo. Es un gusto saludarle en compañía del abogado Darwin García, apoderador legal del licenciado David Romero Elner. ¿En qué consiste esta medida que se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Buenas noches. Buenas noches. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto y ha solicitado al Estado de Honduras que se suspenda la ejecución de la sentencia proferida contra el periodista David Romero por varias situaciones. La gravedad, la situación de su vida que puede correr peligro y otras valoraciones que ha efectuado conforme ya lo establece su reglamento. Nosotros el día de mañana nos vamos a personar a la Procuraduría General de la República a fin de que se notifique dicha resolución para que se hagan los trámites correspondientes, ya que la PGR es el abogado del Estado, es el que representa al Estado de Honduras, y esto pues vamos a pedir que tal vez se le dé un trámite de agilidad a esta notificación que se va a realizar el día de mañana en las primeras horas. Abogado, le agradezco muchísimo. Edgardo, es la reacción del apoderado legal de David Romero. Solamente quiero, antes de finalizar este contacto, darles a conocer a ustedes qué es lo que ocurre aquí a las afueras de Radio Globo. Vea usted, algunas personas que se encuentran aún apoyando a David Romero, se encuentran por este lugar, pero también pueden observar ustedes que se encuentra aún también a esta hora el director de la Dirección Policial de Investigaciones para ejecutar esa orden de captura, porque decía él más temprano que esa es la orden que tiene él. Con esta información, Edgardo regresa momentáneamente por usted. Gracias, Claudia Almendares. Es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo que depende de la Organización de Estados Americanos. En referencia al caso de José David Elner Romero, el secretario ejecutivo, Pablo Abrao, firma la nota o la comunicación hacia las autoridades hondureñas, en la que esta primera página, con fecha 25 de marzo de 2019, explica que se ha tomado una resolución por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y luego, en una segunda página, aparece en qué consiste la decisión. La decisión consiste en lo siguiente. La Comisión solicita a Honduras que suspenda la ejecución de la sentencia condenatoria dictada el 15 de marzo de 2016 por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, hasta que la CID, es decir, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se haya pronunciado sobre esta petición. La Comisión solicita al gobierno de Honduras que informe dentro del plazo de 15 días contados a partir de la fecha de la presente resolución, o sea, a partir de hoy, 25 de marzo, sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualizar dicha información en forma periódica. ¿Qué es lo que ha pedido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Honduras? Que suspenda la ejecución de la sentencia condenatoria dictada el 15 de marzo de 2016 por un tribunal de sentencia de Tegucigalpa en contra del periodista José David Romero Elner, hasta que la CID, la misma comisión, se haya pronunciado finalmente sobre la petición que hace referencia. La comisión también resalta que le da al gobierno de Honduras, o esta nota resalta, destaca que le da 15 días contados a partir de la fecha al gobierno de Honduras para la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualizar dicha información de manera periódica. En relación a esa petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República ha emitido también una nota dirigida al señor Pablo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde dice lo siguiente, En mi condición de Procuradora General de la República, tengo el agrado de dirigirme a usted en ocasión de solicitar prórroga para poder presentar las observaciones solicitadas por esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante comunicación del 22 de febrero de 2019 relacionadas con la referencia José David Elner Romero. Dicha prórroga se solicita en virtud de que las instituciones encargadas de brindar la información hasta el momento no se les ha hecho posible proporcionarla, en vista que aún se encuentran realizando gestiones para recabar la información en los términos solicitados. Aprovecho la ocasión para reiterarle mi muestra de alta estima y consideración. la abogada Lidia Estela Cardona Padilla, Procuradora General de la República. Sobre este tema, también en el caso David Romero, el Colegio de Periodistas de Honduras, a través de su cuenta de redes sociales, ha dicho lo siguiente, La libertad de expresión no es un derecho absoluto y conlleva responsabilidades ulteriores cuando dañan el honor de personas, perjudican la moral pública, la seguridad nacional, el orden y salud pública, pero estamos en contra de encarcelar periodistas por delitos contra el honor. Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. En audiencia inicial, amplían el delito de fraude para todos los enjuiciados por el caso de Hualcarque. ¿Cómo vas a ampliar el fraude? ¿Fraude dos? No sé, como en la universidad, como dice, en prácticamente uno, dos, tres, cuatro, no sé, vamos a ampliar el delito de fraude, no sé qué es eso, pues ya estábamos acusados de fraude. Dictan detención judicial para policía militar acusado por muerte postelectoral. Decomisan vehículo con 1.500 libras de marihuana en el Jocote, San Marcos de Colón, en Choluteca. Familiares de 13 migrantes secuestrados en México piden dinero en las calles de Copán para poder pagar el rescate. Dice que tenemos que reunirles 6.000 por cada pareja, o sea, nos piden nosotros 4.000. Drogas, dólares y armas decomisan autoridades en Operativo Orión contra el narcotráfico en Lloro y Colón. Propietarios de microbuses generan caos al obstaculizar vías en la capital exigiendo su legalización. Quisiera hacer un llamado a las autoridades que de una vez por todas definan esta situación, para que así quede el que va a quedar y salga el que va a salir, porque no se puede continuar con eso. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. En audiencia inicial, la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción UFESIC amplió la acusación por el delito de fraude a siete imputados en el caso denominado fraude sobre el río Hualcarque. Los detalles a continuación con Flavio Pavón. En un principio, solo a nueve imputados se le estaba señalando de esta figura delictiva. La juez de letras en materia de corrupción ha indicado que esta aplicación de delito, la resolución la dará hasta finalizar la audiencia inicial, dado que se presenta sobre los mismos hechos investigados, es decir, la misma prueba que se está presentando en estos momentos en la sala de audiencias. Los imputados sostienen que las acusaciones de la UFESIC no tienen fundamentos. ¿Cómo vas a ampliar el fraude? ¿Fraude dos? No sé, como en la universidad, como dice, prácticamente uno, dos, tres, cuatro, no sé, vamos a ampliar el delito de fraude, no sé qué es eso, pues ya estábamos acusados de fraude. ¿Y cuál fraude? ¿De un proyecto que ha generado cero lempiras? ¿De un proyecto que no le ha vendido nada a la ENE? ¿De un proyecto que prácticamente está en estado cataléctico? ¿Cuál fraude? ¿Cuál dolo? No hay nada de eso. La UFESIC presentó requerimiento fiscal contra 16 imputados, acusados de favorecer a la empresa de desarrollos energéticos S.A.D.E.SA en la otorgación de contratos de energía, asimismo la extensión de una licencia ambiental en el proyecto hidroeléctrico Aguasarca de manera irregular. Para la defensa de los imputados, este caso tiene otros ingredientes. Este caso específico tiene otro tipo de connotaciones, de orden ideológico y político, y que lamentablemente en este caso la Maxi se está prestando. Ya para efectos de conclusión, lo que le puedo decir, no podríamos estar hablando con tanta promoción que se le dé a este caso, que apenas hay un fraude de 390 mil lempiras, cuando existen empresas millonarias que participaron en esto, que no van a defraudar o no van a hacer acciones fraudulentas en perjuicio del Estado para beneficiarse con simples 10 mil lempiras. Definitivamente es irrisorio. Los profesionales del derecho están seguros que el juez dictará un sobreseguimiento definitivo a los 16 imputados. Flavio Pavón, Noticieros, hoy mismo. La noticia del día fue presentada por Diumsa. Lo mejor para comprar. Un juez dictó detención judicial contra Denis Omar Cáceres Ramírez, miembro de la Policía Militar de Orden Público, capturado ayer domingo por orden del Ministerio Público por la muerte de un manifestante en las protestas postelectorales, entre noviembre y diciembre de 2017. Estos son los detalles. El sargento de las Fuerzas Armadas es acusado por asesinato en contra de David Octavio Quiroz Urrutia durante las manifestaciones en diciembre de 2017. En este momento el sargento Denis Omar Cáceres sigue gozando de la presunción de inocencia y también del debido proceso al cual él va a ser sometido, recalcando el hecho también que hay un equipo de abogados de parte de las Fuerzas Armadas que va a ser vedor de todos y cada uno de estos casos que, como sabemos, algunas personas fueron mencionadas durante las manifestaciones que se llevaron a cabo en el periodo postelectoral en el año 2017. La representante legal del sargento asegura que presentará las pruebas para demostrar su inocencia. Será en la audiencia inicial que aproximadamente estaría siendo llevada a cabo el día viernes donde se va a definir, ¿verdad? Y esta defensa va a presentar todas las pruebas de descargo para demostrar lo que es la inocencia de nuestro representado. Miembros de sociedad civil ven como un avance este tipo de acciones. Hoy que están arrimados a los tribunales de justicia, hoy que han sido capturados, hoy que el Ministerio Público ha presentado el pertinente requerimiento fiscal, yo creo que corresponde al Poder Judicial de forma expedita hacer el proceso pertinente para despejar la duda si esta gente actúa en el marco de sus facultades hizo uso progresivo, legal y adecuado de la fuerza o se extralimitó cometiendo algún delito que sea justo castigar. Esta representante de Amnistía Internacional expone que es la primera captura de muchas que se realizarán a futuro. Recordemos que ha sido una lucha muy grande por parte de la coalición de derechos humanos, especialmente del COFADE, en la que han acreditado 33 muertes ligadas a la participación de agentes del cuerpo militar y de algunos policías en crímenes del periodo pre y post-elestoral. Y aunque Medicina Forense alega que solamente son 27 personas las que fueron muertas en este periodo. Según las autoridades, el hecho por el que se le acusa al sargento Denis Omar Cáceres sucedió en la aldea Guacamaya en el departamento de Lloro, cuando un grupo de miembros de la policía militar desalojó una manifestación en la que participaba David Octavio Quirós, quien resultó muerto por una herida de bala. Denis Salgado, noticieros hoy mismo. Esto es Lo Último en Noticias. Lo Último en Noticias está en San Pedro Sula con Jason Maldonado. Jason, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidentes de noticieros hoy mismo. La Agencia Técnica de Investigación Criminal capturó a 10 personas, entre ellas 7 en San Pedro Sula y 3 en Teusigalpa, pero que sea Elby Guzmán, portavoz del Ministerio Público, que nos dé más detalles. ¿Quiénes son y por qué delitos? Buenas noches. Sí, buenas noches. Este día, la Agencia Técnica de Investigación Criminal, que es un operativo en conjunto con el Ministerio Público, logró la detención de 10 personas quienes supuestamente están vinculadas a la falsificación de incapacidades en el Seguro Social. Los capturados responden a los nombres de Cristian Samuel Pineda, Cristian Josep Rivera, Omar Alfonso Moncada, Amparo Fajardo, Darwin Giovanni López, Dayan Sofía Valladares, Christopher Josep Peralta, Cristian Mackey Enríquez, Alexander Martínez Hernández, lo mismo que Walter Fabricio López. Todo esto tenía una orden de captura que fue librada por el juez correspondiente, luego que la Fiscalía para la Transparencia y Corrupción Pública presentara un requerimiento fiscal a raíz de una denuncia que se investigó porque supuestamente empleados y ex empleados del Seguro Social, conjuntamente con personas particulares que elaboraban empresas privadas, estaban vinculados en la falsificación de incapacidades médicas. Muchas gracias. Elby Guzmán, portavoz del Ministerio Público, licenciado Edgardo Melgar, televidente de Noticieros hoy mismo con este informe. Yo retorno con usted. Gracias, Jason. En San Pedro Sula, tres personas murieron y dos resultaron gravemente heridas en un accidente vial en la aldea Conquire en San Esteban Olancho. Oscar Valdés tiene los detalles. Domingo trágico en el corredor agrícola. Apareció la tarde. Todos se alistaron para su regreso después de haber bañado en la poza del río Conquire. Nadie imaginaría que el fantasma de la muerte merodeaba en este municipio. Seis jóvenes abordaron la camioneta Mitsubishi, pero en el trayecto de la carretera se dio el accidente, en el cual fallecieron trágicamente Franklin Benjamín Herrera Estrada, Anthony Rafael Najera Galeas y Walter Padilla. Dos de los anteriores están siendo velados en este municipio y otro en San Francisco de La Paz. Se encuentran en estado grave los jóvenes Gustavo Najera y Johnny Cardona y salió ileso en este accidente Carlos Chirinos. Estamos tristes por esta situación que embriaga nuestro municipio. Para los noticieros, hoy mismo, Oscar Valdés, San Esteban. Gracias a Oscar, nuestro corresponsal en Olancho. Solo este fin de semana, 17 personas murieron en accidentes viales en todo el país, lo que genera obviamente una alerta en las autoridades, ya que las cifras continúan incrementando, lejos de disminuir. Vamos con los detalles a continuación con Francis Espinal. A emergencia del Hospital Escuela ingresaron este fin de semana más de 50 pacientes con lesiones por accidentes de tránsito siendo remitidos a ortopedia. En este caso, se tuvieron 55 ingresos que fueron observados por el área de ortopedia, también con el apoyo de los especialistas de cirugía y de neurocirugía por trauma, ya sea por accidentes viales. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte registró este fin de semana 17 muertos por accidentes viales a nivel nacional. Tuvimos alrededor de 160 accidentes de tránsito, lo que fue a partir del día viernes hasta el día de ayer domingo, en todo el territorio nacional, donde lamentablemente es un saldo de 17 personas que perdieron la vida en diferentes departamentos del territorio nacional. También tuvimos casi alrededor de 67 lesionados, van diferentes tipos de accidentes, ya sea despiste, colisión y volcamiento. Afectados por accidentes de tránsito incitan a los conductores a tener precaución. No, pues que tengan mucho cuidado en andar en motocicleta, en vehículo, porque la situación es peligrosa andar. El 70% de los accidentes que ocurren en Honduras son provocados por motociclistas según estadísticas de tránsito. Francis Espinal, Noticieros, hoy mismo. La policía decomisó 1.500 libras de marihuana que era transportada en un vehículo que fue interceptado en la aldea El Jocote, en San Marcos, de Colón, Choluteca. Nuestro corresponsal, Javier Palma, con la información. La policía, en las últimas horas, da un duro golpe al narcotráfico en el sur del país. Tras veloz persecución a un vehículo sospechoso, logran decomisar un cargamento de marihuana cuando esta era conducida en un pick-up en San Marcos, de Colón, en Choluteca. En dichos sacos pues se encontraron hasta en horas de la madrugada del día de hoy 725 paquetes de marihuana de doble. O sea, que si estamos hablando de 725 paquetes, estamos hablando como alrededor de 1.500 paquetes porque cada paquete viene doble. Y de igual forma, pues con un aproximado de 1.450 libras de dicha droga. La orientación pues era que iba como con rumbo a la hermana República de Nicaragua. Pero otros 50 paquetes se encontraron adicionalmente este día. De igual manera, en horas de la mañana de este día se encontraron otros sacos más que estamos hablando de otros 50 paquetes más. Dicho producto tenía un valor en el mercado. Cabe señalar que esta droga en el mercado ilegal pues tiene un valor de 1.740.000 con estos últimos se complementan unos 1.500 paquetes de supuesta marihuana. Hasta el momento no se ha capturado a los supuestos responsables. En Choluteca a través de Televictoria Javier Palma noticieros hoy mismo. Por haber matado a un niño de 5 años hijo de su mejor amigo e intentar matar también a la esposa de este al inferirle dos disparos y cuatro puñaladas hoy fue declarado culpable en los tribunales San Pedranos Porfirio Matute acusado por los delitos de homicidio intento de feminicidio y portación ilegal de armas hecho ocurrido el 25 de septiembre del 2016 en la aldea La Venta en Pimienta Cortés. Con un arma de fuego droga y dinero producto de la extorsión hoy fue capturado Marvin Elías Mata Mejía un pandillero de la 18 que en ocho meses de pertenecer a esta estructura criminal ya se había convertido en el principal distribuidor de droga en el municipio de La Lima Cortés El peritaje realizado al fusil del policía militar Denis Omar Cáceres Ramírez capturado ayer por la agencia técnica de investigación criminal en San Pedro Sula acusado de matar a David Octavio Quiroz Urrutia el pasado 15 de diciembre del 2017 en las manifestaciones postelectorales realizadas en Villanueva Cortés es la principal evidencia que presentará el Ministerio Público en su juicio Autoridades del Comité Permanente de Contingencia COPECO inició hoy las inspecciones en diferentes balnearios en San Pedro Sula para evitar que la población que se dispone a disfrutar del verano no adquiera ningún tipo de enfermedad Alzas al combustible continuarán al menos dos semanas consecutivas aseguran empresarios de los carburantes en San Pedro Sula esta situación se debe al precio del crudo que varía en el mercado internacional José Luis Herrera Noticieros hoy mismo por novena semana consecutiva hoy se registró un incremento a los precios de los combustibles en el país los consumidores obviamente se manifiestan severamente afectados en su economía la sección económica es presentada por Banco Ficosa siempre un paso adelante la gasolina superior es la que más incremento registró en su precio pasando de 94.09 a 96.02 lempiras por galón en las estaciones de servicio lo que ya despierta el malestar en los consumidores nosotros viajamos bastante de San Pedro Sula aquí a Tegucigalpa y en realidad al llenar el tanque se ve el incremento sí no solo yo todo el mundo que tiene vehículo la verdad que pues a ver dónde vamos a llegar ya hasta ahí los 100 vale vamos a ver qué hacemos pues el que anda en moto lo hace porque supuestamente es más económico verdad pero con los incrementos que se están dando creo que me voy a tirar a los buses amarillos nuevamente la gasolina regular pasará de 85.50 a 86.90 lempiras por galón el diésel de 82.74 a 83.08 lempiras por galón el queroseno y gas doméstico de 66.27 a 66.43 el gas licuado de uso vehicular es el único refinado que baja su precio de 42.40 a 42.30 lempiras por galón la tendencia es para que continúen estas alzas la siguiente semana si consideramos y analizamos la estructura de precios los 22 días que la comisión de petróleo establece para fijar estos precios podríamos decir que pudiéramos quizás unas dos tres semanas que pudiera impulsarse de hecho aunque no hubiera cambio de precios porque estamos hablando de nueve alzas consecutivas que han sido las últimas semanas bastante altos a lo que estamos acostumbrados sin embargo de alguna manera está amortiguando las rebajas que se tuvieron en diciembre y enero que fueron más de 15 lempiras esta expresidenta del consejo hondureño de la empresa privada COEP expresa que los incrementos registrados son injustos no es un sistema transparente no hay una política energética con reglas claras para todos los que participan en la cadena de comercialización ni siquiera tenemos esa ley de comercialización de los combustibles en fin es un desorden y de ahí no importan los temas de competitividad lo que implican los costos de producción de comercialización porque esto impacta en la energía impacta en el precio de los productos impacta en la canasta básica los mismos distribuidores de combustibles advierten que la tendencia en los precios es que continúe a la alza ya que vienen más aumentos en las próximas semanas denis salgado noticieros hoy mismo la sección económica fue presentada por banco ficosa siempre un paso adelante emergencia sanitaria declararon hoy autoridades municipales en choloma cortez por los cerca de mil casos de dengue que se han registrado en los primeros tres meses del año y que ya cubrió la vida al menos de dos menores de edad los detalles con jose luis herrera villanueva pimienta y san pedro zula fueron los primeros municipios en declararse en emergencia ante la epidemia de dengue en el departamento de cortez hoy choloma se unió a esta alerta sanitaria como uno de los principales municipios que reporta más pacientes internados en el hospital mario catarino rivas hemos declarado en estado de alerta y alerta roja en algunos sectores alerta amarilla en otros y alerta verde en otros debido a la incidencia del zancudo en esos sectores para el caso en el catarino rivas se nos ha reportado que han llegado 2.315 casos de dengue y el 30.8% es de carácter alarmante o sea de que tienen que tener mayores cuidados intensivos a nivel nacional se contabilizan nueve muertos confirmados por dengue grave en los primeros tres meses del 2019 siete fueron en el departamento de cortez de estos dos menores de edad son de choloma como región ya tenemos certificados siete muertes a nivel de todo lo que es la región departamental y choloma ya lleva dos muertos certificados ya que ya fueron evaluados y ya el comité de certificación ya los certificó y si están catalogados como muertes por dengue más del 50% de los pacientes que han recibido atención médica en el Mario Catarino Rivas equivocadamente se han automedicado con fármacos que no curan el dengue muy importante recordar a la población que no se automedique ya que los antiinflamatorios como dipirona diclofenaco ibuprofeno otros inflamatorios están contraindicados en el dengue por lo que el único medicamento que nosotros debemos utilizar es acetaminofén y sales de hidratación oral actualmente en el departamento de cortez se registran 2.315 casos de dengue de estos 966 son en Choloma manteniendo el segundo lugar en epidemia abajo de San Pedro Sula que sigue con un repunte de esta enfermedad José Luis Herrera noticiero hoy mismo el dengue no está dando tregua esto es lo que está ocurriendo en la ceiba unos 57 casos de dengue se reportan en lo que va del presente año en el hospital general Atlántida por lo que las autoridades continúan realizando diferentes campañas para combatir esta enfermedad desde enero hasta la fecha hemos tenido 57 casos de dengue esto no quiere decir que hemos bajado la guardia nos estamos preparando estamos capacitando al personal tenemos insumos para la atención de los pacientes con dengue tenemos ya un plan de contingencia para todo lo que es arbovirosis ante esta alerta del dengue chikungunya y zika las autoridades del hospital general han realizado diferentes atenciones y en los últimos días se ha implementado una sala especial para contrarrestar esta enfermedad sala ya acondicionada por cualquier eventualidad que se pueda presentar como en otras zonas como San Pedro Sula entonces nosotros ya estamos preparándonos para prevenir que nos vaya a agarrar desprevenidos el dengue en comparación a otras ciudades del país los casos de dengue en la ceiba son minoría pero esto no deja de alertar a las autoridades de la zona quienes se han unido con distintas campañas para contrarrestar esta epidemia en la ceiba Naum Monge noticieros hoy mismo autoridades policiales investigan a más personas que podrían estar involucradas en la quema de bosque en el país gracias a denuncias al 911 unidades operativas a nivel del estado de Honduras ministerio público fuerzas armadas llevando a cabo investigaciones de rigor porque bajo ningún punto de vista se va a permitir que personas le prendan fuego al bosque con el fin de vacunar a más de un millón de perros y gatos contra la rabia autoridades de salud de Honduras y la organización panamericana de la salud inauguraron hoy la semana de vacunación antirrábica el propósito el propósito de nosotros como secretaria de salud es inmunizar a nivel nacional un millón doscientos veintitrés mil perros y ochenta mil gatos a nivel nacional y la vacuna es completamente gratis lo cual se le dará un carnet de vacuna para que el terreno lo guarde y recomendarle que se vacunaran a los perros de los tres meses de edad en adelante igual que el gato el centro ciudad mujer en la colonia Kennedy inició hoy una feria de salud para que las mujeres prevengan el cáncer cérvico uterino realizando pruebas ginecológicas gratis a partir de hoy hasta el jueves de siete a cinco de la tarde sabemos que prevenir es vivir si tú estás sintiendo malestar en tu área ginecológica si no te has hecho citología en los últimos dos años si tienes una niña que tiene once años puedes acudir al centro ciudad mujer a todas las niñas de once años se les está aplicando la vacuna del virus de papiloma humano que es una de las principales causas de cáncer cérvico uterino pueden acudir la feria inicia el día de hoy precisamente en una jornada de siete a dos de la tarde culmina el día jueves y están cordialmente invitadas ex empleados de imprema llegaron hoy a la corte suprema de justicia exigiendo el reintegro a su trabajo luego de haber sido despedidos injustamente en dos mil catorce aseguran en el momento que nos despidieron éramos 120 empleados se hizo un convenio con la institución una conciliación con la institución y reintegraron a 56 empleados quedando el resto a opción de agarrar sus prestaciones o de mandar entonces una parte agarró sus prestaciones y nosotros los 38 que quedamos estamos peleando el reintegro Evelyn Pérez noticieros hoy mismo vamos a un corte comercial en el noticiero pero antes un avance del pronóstico del tiempo con Rocío Hernández Rocío gracias Edgardo buenas tardes que esperamos en las condiciones del tiempo durante las próximas horas mucho mucho calor al volver le tendremos todos los detalles oportunidad de empleo en San Pedro Sula gerente de logística bilingüe jefe de mantenimiento bilingüe técnicos electricistas coordinador de marca e imagen asistente para área de inventarios asistente de recursos humanos para más información entrar a www.empleos.hn las condiciones del tiempo que se esperan durante la próxima jornada son bastante estables no hay pronóstico de lluvias lo que sí tendremos serán cielos bastante despejados en todo el país hay que tomar precaución actualmente no hay fenómenos que nos cambien las condiciones del tiempo las temperaturas van a ser muy altas sobre todo la máxima que se estará registrando cerca de los 35 grados centígrados así como observamos en este mapa que nos muestra en color amarillo ojo con los rayos ultravioletas que van a ser bastante fuertes y van a estar extremos para mañana sobre todo entre las 8 y las 4 de la tarde que es cuando usted más tiene que protegerse del sol a consecuencia de los rayos ultravioletas las temperaturas aquí en Tegucigalpa estamos esperando que la máxima más o menos alcance entre los 31 32 grados centígrados esperamos que por la mañana o por la noche de este martes y miércoles sea entre los 16 y 17 grados centígrados San Pedro Sula aquí esperamos que las máximas temperaturas estén alcanzando entre los 32 y los 33 grados centígrados mientras tanto en la ciudad de la Ceiba esperamos cielos despejados prácticamente todo el día ¿qué esperamos? en el pronóstico del tiempo en el resto del territorio nacional específicamente en Choluteca 24 horas cielos despejados cero presencia de lluvias temperaturas que van hasta casi los 40 grados centígrados en Catacamas con 31 máxima una mínima de 19 y en Danlí esperamos una máxima temperatura de 29 grados centígrados con ausencia de lluvias hay que tomar precauciones durante las próximas 24 horas porque no habrá lluvia y además tendremos mucho calor a nivel nacional hasta aquí el pronóstico del tiempo buenas noches El Universal México Ciudad de México alista cambios a regulación de motos para disminuir delitos la jefe de gobierno señala que se darán a conocer las nuevas regulaciones para disminuir la comisión de actos directivos que involucren estas unidades Prensa Libre Guatemala Estados Unidos revoca visa a Blanca Stanley y a sus dos hijos por estar involucrada en casos de corrupción importantes Estados Unidos declaró no apta a la magistrada separada del cargo Blanca Aida Stanley Dávila para ingresar a su territorio La prensa gráfica El Salvador capturan a hondureño cuando transportaba 25 garrobos y 14 iguanas en Pasaquina Las autoridades policiales dijeron que el hombre será acusado por depredación de fauna protegida La prensa Nicaragua Régimen y Alianza Cívica abordarán libertad de presos políticos y garantías ciudadanas en las negociaciones de este lunes En esta sesión se integrarán dos delegados de la Organización de Estados Americanos entre estos Cristóbal Fernández experto en temas electorales La Nación Costa Rica Gobierno se planta ante instituciones que se resisten a reforma fiscal Quienes la contravengan tendrán que rendir cuentas La ministra de Planificación advierte de que cambios deben implementarse en todas las entidades aclara que nueva metodología para calcular anualidades e incentivos rige para nuevos y antiguos empleados Y la prensa Panamá Juicio Ricardo Martinelli se reanuda sigue la presentación de pruebas Pasadas las dos de la tarde se reanudó el juicio en el caso de las escuchas telefónicas sigue la fase de la presentación de las pruebas por parte de la Fiscalía Evelyn Pérez Noticieros Hoy Mismo Con diversas actividades en el centro de la capital el Comité por la vida pro vida conmemoró hoy el día del niño no nacido bajo el decreto 267 aprobado en 2005 entre las actividades hubo una homililla en el que el párroco pidió respeto a la vida Nosotras parimos nosotras decidimos con recitales respetemos el derecho a la vida desde que antes que el pequeño hable canto y diversas actividades recreativas el Comité Pro Vida celebró en el Parque Central con más de 20 escuelas a los niños que por diversas razones no pudieron nacer y los que pronto verán la luz del mundo para nosotros hoy es un día de fiesta un día de fiesta porque hoy se conmemora de acuerdo al decreto 267 se celebra hoy el día del niño no nacido entonces realmente para nosotros es una gran alegría ver cuántas escuelas hay aquí hoy participando y compartiendo con nosotros esta alegría a las 12 meridiano en la Catedral Metropolitana se llevó a cabo una misa de acción de gracias donde el párroco pidió el respeto por la vida todo cristiano como la doctrina o la enseñanza que Cristo nos dejó nos invita a proteger la vida a amar la vida y a defenderla hoy por hoy es una tarea que necesita mucha valentía es una tarea que necesita guerreros es una tarea que tenemos que enfrentarla constantemente ya que pareciera que es la moda o la ola del mundo de querer destruir la vida para las autoridades del comité pro vida nadie puede decidir por la vida de otro y menos de un indefenso defender la vida desde la concepción y defenderla obviamente en toda su su trayectoria es un día muy especial yo creo que para los hondureños es un motivo de orgullo saber que todavía nuestra legislación defiende la vida desde el momento de la concepción y que difícilmente va a permear esta situación de derecho al aborto o derecho sobre mi cuerpo que tantas veces equivocadamente se pide aunque en Honduras el aborto está prohibido el comité lamenta que siempre se den casos de manera clandestina por ello incentivan a la mujer a amar a su hijo desde el momento de la concepción Evelyn Pérez noticieros hoy mismo sin embargo este mismo día sorprendidos e indignados expresaron los vecinos de la colonia El Rincón en la capital cuando la mañana de hoy encontraron en un solar baldío un feto de aproximadamente siete meses de gestación sobre un pequeño saco las autoridades de medicina forense y la dirección policial de investigación realizaron el levantamiento asegurando que investigarán el hecho ya que la zona es pequeña y los o la responsable deben responder ante la ley esto sucede en esta fecha en que se conmemora el día del no nacido una multitudinaria cantidad de creyentes llegó hoy a darle el último adiós a la pastora Ninoska de Ponce Esto ocurrió la tarde de ayer al ser sepultada en el cementerio Jardines del Recuerdo en San Pedro Sula Yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Y si me falta la voz Yo le alabo conmigo Y si me falta la voz Yo le alabo Y si me faltan Y si me faltan las manos Yo le alabo conmigo Y si me faltan Y si me faltan los pies Yo le alabo conmigo Y si me faltan Y si me faltan Y si me faltan el alma Es que ya me fui con él Con mi bolso con mis manos Con mis pies El inmenso amor El inmenso amor que el apóstol Germán Ponce sentía por su esposa la pastora Ninosca de Ponce quedó evidenciado ayer en esta imagen que ha conmovido al pueblo cristiano pues el líder evangélico poco le faltó por lanzarse al ataúd donde hoy descansa el cuerpo de la que fue su compañera de hogar por más de 30 años mientras era sepultada Porque es un momento donde nosotros en unidad tenemos que estar para estar presente como testigo de este último momento de ella Ha sido algo duro claro pero nosotros que somos cristianos sabemos que los muertos en Cristo nos adelantan Cristo viene pronto si todavía estamos entonces ella hizo el primer paso a nosotros y sabemos que ella está con el Señor El cáncer acabó la mañana del sábado con una de las voces más bellas de la música cristiana en el país y una adoradora fiel de Dios Mucho tiempo esperé pero ese día veré tu rostro brillando sobre mí mis lágrimas quitarás mi rostro levantarás satisfecho estaré Una de las más hermosas es cuando ella hacía sus eventos del ejército de mujeres los congresos en donde masivamente invitaba a las mujeres para ser formadas y transformadas siempre nos enseñó un rema muy hermoso que ella decía cambiando una mujer se cambia una familia cambiando una familia se cambia una sociedad y cambiando una sociedad Que tu Espíritu Santo pueda llenar este lugar La pastora Ninoja de Ponce fue llamada por el Altísimo para agradar con su bella voz en el cielo Sus cánticos y memorias vivirán en el corazón de los hondureños por siempre Ahora ella descansa en el cementerio Jardines del Recuerdo en San Pedro Sula José Luis Herrera Noticieros hoy mismo Impresionante y nuestra solidaridad no solo con el pastor sino que con toda con todos los miembros de la iglesia que es una iglesia de mucha influencia y mucho impacto especialmente en la zona norte del país con el paro de sus microbuses lo que generó un tremendo congestionamiento vial en al menos dos puntos de la capital los dueños de estas unidades exigen su legalización y que no se la sigan decomisando estos son los detalles La paralización ocasionó el congestionamiento vial en la salida que de Tegucigalpa conduce al norte del país ¿Y sabe cuál es el problema? Que a nosotros anti extorsión no nos va a pedir la identificación para ver si tenemos problemas sino lo que hace directamente es decir bueno enseñen el permiso de operación y como no lo andamos nos llevan ya directamente y nos cruzan de un solo los vehículos queremos trabajar nos habían dado una beca de que pudiéramos trabajar de 5 de la mañana a 9 de la mañana y luego salir a las 4 de la tarde ahora ya no Posteriormente las unidades de transporte se movilizaron por el boulevard fuerzas armadas en caravana hasta un centro comercial capitalino cercano al aeropuerto internacional Toncontindo donde fueron desalojados por la policía en Timotines luego de interferir el tránsito vehicular y el ingreso hacia el aeropuerto tuve que caminar ¿desde dónde le tocó caminar? de aquí del mall del city mall tuvo que dejar su vehículo en razón a lo anterior autoridades del instituto hondureño de transporte terrestre aseguran que seguirán trabajando en pro del ordenamiento del sector transporte aquí pues al hondureño no le gusta cuando le cae el ordenamiento encima pero si eso es lo que tenemos que hacer nosotros para darle a la población el servicio que se necesita pues lo seguiremos haciendo también es importante darle un apoyo al sector que está organizado y legalizado dentro del país ya que pues estas son las personas que en muchos de los casos se han tenido que incluso salir de las rutas que tenían en sus certificados de operación aprobado circular porque fueron invadidas por muchas unidades que realmente solo se apropiaron de las rutas según representantes del rubro el consejo nacional de transporte debe definir si legalizará o no los microbuses quisiera hacer un llamado a las autoridades que de una vez por todas definan esta situación para que así quede el que va a quedar y salga el que va a salir porque no se puede continuar con esto año a año suben más y suben más estas unidades la dirigencia aseguró que las acciones de protesta se realizarán de forma indefinida hasta que las autoridades se sienten a dialogar con ellos Francis Espinal Noticieros hoy mismo empleados por contrato del hospital Gabriela Alvarado protestaron hoy y se tomaron las instalaciones del centro asistencial exigiendo que les den prioridad en el otorgamiento de plazas empleados por contrato que elaboran en las diferentes salas del hospital Gabriela Alvarado en Damli se toman sus instalaciones en exigencia a que se les respete su derecho por antigüedad laboral tras su desencanto que nuevo personal contratado lo hacen ya con su respectiva plaza mientras ellos tienen tiempo de laborar entre 5, 10 hasta más de 15 años en espera de una oportunidad La primera petición que tenemos es la estabilidad laboral porque aquí vemos varios empleados que tenemos ya varios años por ejemplo en mi caso ya son 10 años que voy a cumplir de estar por contrato tenemos una compañera que tiene 18 años de estar por contrato y aquí no se respeta el orden de llegada como se respetaba antes aquí vienen personas que no han estado ni un tan solo día por contrato ya vienen con sus plazas entonces ahorita han habido bastantes plazas y nosotros estamos molestos donde ya no vamos a permitir que venga personal con plazas sin haber estado laborando aquí por contrato entre tanto la directora del centro asistencial Carla Viera detalló que desconocía el descontento por parte de los empleados ellos dicen que es un paro indefinido lo cual digo yo que no debe ser no debe ser así se le llama a tener un diálogo un diálogo con ellos para que el hospital siga funcionando porque se están afectando la gran población del departamento del paraíso y sobre todo un proyecto que tiene el hospital Gabriel Alvarado desde el año pasado con gran esfuerzo para lo que es disminución de la mora quirúrgica desde la zona oriental para noticieros hoy mismo les informó Kenia Cáceres vamos a un corte comercial en el noticiero pero cuando regresemos destacamos en noticias internacionales nuevo apagón que afecta a Venezuela los detalles en unos minutos las noticias nacionales e internacionales minuto a minuto están en noticieros hoy mismo síguenos en twitter arroba hoy mismo TSI tres empresas de seguridad que prestan el servicio de vigilancia en los bienes que han sido incautados en San Pedro Sula y que están en poder de la oficina administradora de bienes incautados Oavi exigen tres meses de salarios atrasados y amenazan con retirarse quedaron a un acuerdo que del 18 al 22 se iba a cumplir el pago de enero y febrero y hoy ya tenemos día 25 y todavía no se mira ningún cumplimiento que ellos hicieron firmado no es de palabras sino firmado entonces queremos hacerles saber a los Oavi que por favor se pongan bien de acuerdo hacer los pagos porque si no ya para mañana ya los oficiales de seguridad dejarán los puestos porque ellos un oficial de seguridad con hambre no puede trabajar ¿me entiende? entonces tenemos compromiso cada quien tenemos compromiso y tenemos que cumplir así como nosotros cumplimos con su trabajo así queremos que ellos cumplan con el pago de nuestros oficiales pero en la ceiba la cosa está peor guardias de seguridad que elaboran para la empresa administrada por la Oavi realizan plantón en la ciudad ¿por qué? porque protestan les deben ocho meses de salario unos cien guardias de seguridad que elaboran para empresas administradas por la oficina administradora de bienes incautados Oavi realizaron un plantón en la oficina regional de la ceiba atlántida debido a que se les adeuda varios meses de salario nosotros estamos solicitando los cuatro meses de pago que nos deben y el problema es que ya no aguantamos esto porque imagínense cuatro meses sin recibir pago en casa entonces ha habido momentos que nosotros hemos tenido que salir y hasta dos días sin comer entonces no es justo pues porque tenemos familia y hijos y usted entiende que nosotros necesitamos nuestro pago Don Oscar Vázquez uno de los guardias de seguridad que elabora desde hace varios meses se muestra preocupado ya que asegura que no ha podido llevar el sustento a su familia y lo que más le preocupa es la educación de sus hijos ya que tenemos nuestros hijos y sabemos padres que tenemos hijos en el colegio y pues no aguantamos más pues ya mucha tolerancia de esta gente nos retrasan el dinero pues queremos que nos pague los empleados aseguran que de no tener respuesta por parte de las autoridades de la Oave las protestas continuarán el día de mañana en la Seyban a un monje noticieros hoy mismo en su cuenta de redes sociales el poder judicial ha dicho hace unos minutos luego de analizar los elementos argumentados corte de apelaciones penal de Francisco Morazán declara inadmisible la acción de amparo presentada por abogados del periodista David Romero Elner con el fin de garantizar la seguridad de los pasajeros durante tres días comenzando desde hoy una comisión del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre realiza la revisión físico-mecánica de las diferentes unidades de transporte de Comayagua que realizarán viajes durante Semana Santa a la cual se está revisando todas las unidades dentro de ellos de lo que es el sistema de dirección frenos sistema eléctrico todo que todas las unidades estén en perfecto estado y así mismo poderles extender el permiso de demanda para que ellos puedan salir y que los usuarios se sientan seguros que todas las unidades que puedan prestar el servicio estén bien revisadas y que estén mecánicamente bien para noticieros hoy mismo desde Canal 22 en Comayagua en cámaras Marvin Corea les informó Nelly Martínez El Instituto Gubernamental San Ramón de la Comunidad de ese mismo nombre en el municipio de Talgua en el departamento de Lempira celebró su 26 aniversario único centro educativo a nivel nacional de segunda enseñanza ubicado en una aldea Usted ha visto ahora como se ha celebrado una algarabía del pueblo de San Ramón de los estudiantes de los profesores de la sociedad en general pienso que tiene una característica propia el instituto ser de una comunidad rural y ser apoyado por instituciones no así tanto por las instituciones estatales nosotros hacemos un llamado a la Secretaría de Educación para que remiren un instituto como San Ramón en Talgua departamento de Lempira Ramón Rojas noticieros hoy mismo la primera institución educativa a nivel medio de este municipio de Ciguetepeque Instituto Genaro Muñoz Hernández arriba de este día a sus 64 años de marcada trayectoria creo que 64 años son un aporte inmenso al desarrollo social y económico del país los fundadores del instituto Genaro Muñoz Hernández definitivamente fueron personajes visionarios creo que este es uno de los proyectos más importantes que se han hecho en Ciguetepeque desde la ciudad de Ciguetepeque para los noticieros hoy mismo Omar Valenzuela vamos a un corte comercial cuando regresemos más de más de 20 medallas 28 medallas han regresado este fin de semana los atletas hondureños que participaron en estas olimpiadas especiales en Abu Dhabi los detalles en unos minutos el ministerio público realizó hoy la operación Orión con la orden de ejecutar 15 allanamientos a viviendas en Colón y Lloro e inspección al menos en dos negocios con el fin de obtener indicios de la comisión del delito de tráfico de drogas y delitos conexos como resultado de estas acciones contra el narcotráfico la fiscalía especial contra el crimen organizado y la dirección de lucha contra el narcotráfico realizaron un allanamiento en Lloro y decomisaron cuatro kilos de cocaína dinero en efectivo y armas esta es la noticia positiva triunfante regresó al país la delegación de atletas de olimpiadas especiales que hicieron historia en Abu Dhabi al ganar 28 medallas entre estas de oro obviamente una de oro seis de plata seis de bronce y 15 más correspondientes a diferentes lugares asomaron por los cristales del aeropuerto y comenzó la fiesta se trató del arribo de los nueve atletas de olimpiadas especiales que hicieron historia en Abu Dhabi Honduras 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 contenta agradecida con olimpiadas especiales por esta gran oportunidad y gracias a Dios se logró una pero muy feliz y agradecida siempre con Dios y con olimpiadas porque trajimos la de oro nada de la vida es imposible y con Dios y con la familia y con olimpiadas todo es posible expectativas fueron ganar oro para Honduras y gracias a Dios se logró. René Ulloa ganó dos medallas y disfruta el momento, pero a la vez se motiva y sueña con un próximo mundial. En Salto gané el tercer lugar, en relevo en cuarto y en lo que es en 100 metros largos fue en cuarto. Primeramente estoy agradecido por esta oportunidad y seguirme preparando para un mundial que se viene en el 2023, que es Berlín. En total Honduras obtuvo 28 medallas, entre ellas una de oro, seis de plata, seis de bronce, ocho medallas de cuarto lugar, una de quinto lugar, cuatro de sexto lugar y dos de séptimo. Para los formadores los resultados son el esfuerzo de años de trabajo y de demostrarles a los atletas que sí se puede. El entrenamiento es básico, estos chicos entrenan permanente, yo creo que eso es una de las partes fundamentales, pero vamos a continuar haciéndolo. En este mundial había más de 24 deportes, nosotros participamos solamente en tres y entrenamos actualmente en nueve, entonces hay una gama muy grande para poder crecer y poder desarrollar más deportes. Olimpiadas Especiales es un proceso de año de sacrificio, trabajo diario y amor por Honduras. Una gran emoción porque ni las personas regulares traen tantas medallas como traen nuestros atletas porque es mucho sacrificio tanto para la familia como para la atleta porque compiten en iguales condiciones que las personas regulares. En la bienvenida se dieron cita a los familiares de los ganadores que hoy por hoy aseguran que cuando se quiere sí se puede. Para mí es un honor estar aquí recibiendo a mi hijo, gracias a Dios él ganó segundo, trae una medalla de plata, ganó segundo lugar y sacó dos de cuarto lugar. El próximo Mundial de Olimpiadas Especiales se desarrollará el 2023 en Alemania y Honduras volverá a ser parte de esta historia. Olman Ucles, Noticieros, hoy mismo. Esta fue la Noticia Positiva. Al menos 13 hondureños que han participado en caravana de migrantes hacia Estados Unidos están secuestrados en México. Sus familias aquí en el país solicitan desesperadamente ayuda económica en botellones para recolectar dinero que le solicitan los secuestradores. Los detalles en unos minutos. Rancho Grande Esquías, Comayagua, es el epicentro de las zonas cafetaleras del municipio. Es por eso que este 29, 30 y 31 de marzo se celebra la primera expoferia del café en el municipio más productor del grano aromático en el departamento de Comayagua. El municipio de Esquías es el mayor productor de café en el departamento. Y a su vez es el segundo a nivel nacional, lo cual nos sitúa en una posición de mucho privilegio. Eso nos ha motivado para celebrar este año 2019 por primera vez la Feria Municipal del Café Esquías 2019. Néstor Castillo, Noticieros, hoy mismo. Hace unas semanas atrás, a través de Noticieros, hoy mismo se dio a conocer las condiciones que se encontraban la Escuela Miguel Ángel Alvarado, del sector de los Bajos de Choloma, en la aldea La Waller, adentro. Gracias a esa información que se dio a conocer el señor Germán Miranda a través de unos amigos que dijeron presentes y que hoy han cambiado el rostro de este centro educativo. Y realmente que sí ha habido mucha necesidad, sobre todo el niño cuando viene acá debe de venir a un lugar bonito, agradable. Y eso estamos buscando hacerlo, agradable. Los servicios sanitarios fueron cambiados completamente. Ya hasta tienen cerámica, se les está haciendo el trabajo con don Carlos Padilla, que tiene a muchachos como Douglas, tiene a Mingo, con él está Charlie y Raúl. Gente que ha venido y que ellos no cobran absolutamente nada, ni un tan solo centavo en la mano de obra. Desde el municipio de Choloma, para Noticieros hoy mismo, les informó Daniel Mejía. Sospechosos de traficar con droga, dejaron más de tres libras de marihuana abandonada en la colonia San Jorge de esta ciudad, producto de un operativo policial. Los individuos al notar la presencia que se acercaba al lugar, se dieron a la fuga. No así la policía logró comisar esta evidencia, que es constitutiva de delito. Lastimosamente no se capturó a ninguna de estas personas, pero se siguen investigaciones para determinar quiénes podían ser los responsables de este tráfico ilícito de drogas. Desde el Progreso y Oro, con la edición de Juan Carlos Morales, Javier Castillo, Noticieros hoy mismo. Un centenar de personas dio el último adiós hoy a los dos hermanos que murieron ayer ahogados en el río Ulúa, en Pimienta Cortés. Jason Maldonado tiene los detalles. Los hermanos Isai Samuel, de 18 años, y José Manuel Chavarría Machado, de 15 años, cursaban segundo y tercero de ciclo común en el Instituto Unión y Esfuerzo, en Villanueva Cortés. Pero la tarde de ayer, ambos se ahogaron en el municipio de Pimienta Cortés, al no percatarse de lo profundo que era la poza del río Ulúa, en la que decidieron bañar. Se metieron al agua y no se percataron quizás que las aguas estaban un poco profundas y que había posiblemente turbulencia dentro de las aguas, y eso fue lo que a ellos los hizo fracasar dentro del agua. Uno quiso salvar al otro, según lo que se maneja. Sí, según lo que se maneja fue que uno de ellos estaba ahogándose y el otro se metió a quererlo rescatar. Lo sucedido ayer es un llamado a los padres de familia en general para que tengan precaución cuando salgan a bañar en esta temporada de verano y así evitar más ahogados, expresó el amigo de la familia doliente, Alex Salazar. Las personas adultas que andaban con estos niños tal vez no tomaron la suficiente responsabilidad y precaución para que se diera esta tragedia y estamos muy dolidos. Es recomendable para todos los padres. Yo tengo a mi hija de 15 años, tengo un hijo de 17 por ahí y considero que mis hijos hasta la vez ahorita solos no salen. Si nosotros no andamos como padres, no salen. Los dos hermanos fueron sepultados hoy en el cementerio nuevo de Villanueva, Cortés, en medio de una multitud de personas consternadas por la tragedia. José Luis Herrera, noticieros hoy mismo. Familiares de 13 hondureños migrantes secuestrados en México solicitan desesperadamente en Copán ayuda con botellones, ayuda económica, para recolectar el dinero que les solicitan para su liberación. Los detalles con Ramón Rojas. Miles de dólares han pagado familiares de 13 hondureños originarios de San Nicolás de Copán, quienes viajaron en busca del sueño americano, los cuales fueron secuestrados por grupos delincuenciales mexicanos. Ellos salieron un 11 de febrero. A los ocho días de haber salido de Honduras, nos llamaron que estaban en manos de esos secuestradores, de las personas que lo tienen a ellos. Y cuando nos llamaron, nos llamaron el día siguiente y nos pidieron una cantidad de dinero. Se lo mandamos. ¿Qué cantidad? Dos mil dólares. Pedían seis mil dólares por pareja, ¿verdad? Porque va padre e hijo. A pesar de haber realizado un primer pago, quienes retienen a los copanecos ahora exigen más dinero. Dice que tenemos que reunirles seis mil por cada pareja. O sea, nos piden nosotros cuatro mil. Correcto. Y cuéntenos, ¿se han identificado ellos quiénes son? No, no, no. Ellos en ningún momento nos dicen, ellos solo nos dicen que tienen nuestros familiares y que por lo tanto debemos de pagar por ellos. Los afectados hacen un llamado a las autoridades para que no los dejen solos en esta situación. Y le hacemos un llamado al pueblo hondureño que nos colaboren. Aquí andamos en las ciudades que andamos con botellones. A las autoridades también le pedimos de que se acerquen a nosotros, que no los abandonen. Estos momentos son muy difíciles. En Santa Rosa de Copán, Ramón Rojas, Noticieros Hoy Mismo. Ex miembro de la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social llegaron a los tribunales en materia de corrupción para conocer el recurso de apelación que presentó el Ministerio Público, donde pretende que regresen a prisión ya que actualmente se defiende en libertad. Yo pienso que eso no tiene ningún sentido, pues, si usted es del conocimiento público, que yo creo que el otro caso que se estaba llevando en la Corte Suprema de Justicia por esto mismo ya más bien se dio sobre el seguimiento, ¿verdad? Entonces yo creo que eso, verdad, bueno, es parte del Ministerio Público, pero yo no creo que eso tenga ningún efecto porque al final, pues, nosotros no tenemos nada, pues, nada que ver en este asunto. Juez en materia de lo penal dictó sobre seguimiento definitivo al ex viceministro de Recursos Naturales, Jonathan Lainez, acusado por la otorgación de una licencia ambiental para la construcción de una represa hidroeléctrica. Esto en relación a que en el 2011 él otorgó una licencia ambiental para el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico denominado Hidroeléctrica Río Petacón, ubicado en el municipio de Lepaterique. Francisco Morazán, el día de hoy, pues, el juez ha dictado un sobreseguimiento definitivo en virtud de que no se encontró ninguna culpabilidad en él. A partir de hoy se mantendrá cerrada la vía que da acceso del Boulevard Fuerzas Armadas hacia el Boulevard Cubay, porque se construirá un puente aéreo para agilizar el tránsito vehicular de la zona. Algunas viviendas aseguradas por la oficina administradora de bienes incautados Oavi se convirtieron en criadero de zancudo por la falta de mantenimiento y limpieza requerida, según denuncia de vecinos de la Loma de Lijarro, en Tegucigalpa. Flavio Pavón, Noticieros, hoy mismo. No hay tiempo para más, solo para agradecerles el favor de su atención. Buenas noches y que estén bien. Este es el resumen de noticias. En audiencia inicial, la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción, UFESIC, amplió acusación por el delito de fraude a los 16 implicados en el caso denominado Fraude sobre el Río Hualcarque. Un juez dictó detención judicial contra Denis Omar Cáceres Ramírez, miembro de la Policía Militar, capturado ayer por orden del Ministerio Público, acusado por la muerte de un manifestante en las protestas postelectorales. La policía decomisó hoy 1.500 libras de marihuana que eran transportadas en un vehículo que fue interceptado en la aldea del Jocote, en San Marcos de Colón, Choluteca. Familiares de 13 hondureños migrantes secuestrados en México salen a las calles en Copán para solicitar con botellones ayuda económica y así recaudar la cantidad que los secuestradores exigen para su liberación. Drogas, una regular cantidad de dólares y lempiras en efectivo, así como una arma de fuego, decomisaron las autoridades en la Operación Orión contra el narcotráfico en los departamentos de Lloro y Colón. Los propietarios de microbuses generaron caos hoy al obstaculizar el boulevard Fuerzas Armadas a la altura de la colonia El Carrizal y el boulevard Comunidad Económica Europea a la altura del aeropuerto de Nocontín para exigir la legalización de sus unidades. Captura a San Pedro Sula a 10 personas, entre particulares y empleados del Instituto Hondureño de Seguridad Social, acusadas de falsificar incapacidades médicas. Este fue el resumen de noticias.